Aplausos Seguiremos insistiendo en que se cree una Comisión Nacional de la Verdad y una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos que se investigue oficialmente de oficio la desaparición de los niños durante la guerra en las cárceles y a lo largo del franquismo sin que tenga la carrera de muestras en las familias ¿Qué clase de gobiernos pueden ser tan insensibles para no llevarlo a cabo tras las investigaciones que han hecho reputados historiadores que son una denuncia pública sobre una realidad intolerable? Exigimos que el Estado y los gobiernos asuman su deber de recordar, su deber de memoria como lo hacen otros países de nuestro entorno el deber de recordar la historia del sufrimiento y de la opresión del cuerpo por el totalitarismo entre otras razones para hacer justicia y también para proteger a la sociedad contra las perciberfaciones y el revisionismo de la historia Seguiremos insistiendo por ello en que se eliminen en el prisionario de la Real Academia de la Historia esas biografías laboratorias de los fascistas empezando por Franco y que se respete la imagen y el honor de quienes defendieron la libertad de los fascistas y seguiremos pidiendo que se reconozca oficialmente el heroísmo de los republicanos y personas de otras ideologías democráticas también defensores de la libertad en España y aquellos que defendieron la libertad en Europa cuando cayó la República Española y que no dudaron en volver a tomar el fusil o las armas a llevar más allá de las fronteras en Francia o en la Unión Soviética para defender la libertad de todos eso era el internacionalismo al que mencionaba Pastrana el sentimiento republicano había gente brigadista que venían a España y que decían por vuestra libertad y la nuestra y también los españoles cuando se encontraron en la misma textura con la invasión de los alemanes en la Unión Soviética y en Francia dijeron por vuestra libertad y la nuestra y también que se recuerde y que se reconozca a los luchadores en el interior contra el franquismo a los guerrilleros a los guerrilleros como forma de eco-emérgica de la República que se habían dejado en la presentación y a quienes en Alemania sufrieron deportación y muerte en los campos nazis queremos que el gobierno siga investigando y protegiendo los lugares de memoria relacionados con la guerra, con la revolución franquista y la lucha contra ella incluyendo las cosas comunes donde permanecen enterrados miles de personas asesinadas miles de héroes anónimos o los soldados muertos en combate exigimos, seguimos exigiendo nombre de conocimiento de la verdad que se desclasifiquen es más, que no se siga clasificando archivos relacionados con la historia de la sublevación la guerra y la represión del régimen franquista finalmente entre tantas cosas que termine esa vergüenza en el final denominada Raya de los Caídos y que salgan inmediatamente entre los nuevos los vuestros cantos de José Antonio como primer paso para ver si este setenebroso lugar puede reconvertirse en otro lugar de memoria que no sea el que es actualmente lugar de memoria de los franquistas de la extrema derecha y la bendición de la jerarquía de la Iglesia Católica Amigos, amigas gracias por vuestra atención verdad, justicia y reparación resistencia en la defensa de nuestros derechos sociales y libertades hoy como ayer y no permitamos que este ateneo esté custodiado en estos momentos por policías matrimonales fascinando la imagen de nosotros